Como lo detallan más de 300 veedores internacionales de 55 países, de manera detallada, valga la expresión. Yo me reuní con buena parte de ellos antes de las elecciones y después entre lunes, martes y miércoles estuve recibiendo a uno por uno, por grupo, por individualidades. Recibiéndolos, escuchándolos, y les puedo decir que se fueron maravillados del sistema electoral venezolano, del proceso electoral, del pueblo venezolano. Maravillados se fueron. Quienes vinieron como enemigos, la delegación de espías de la Unión Europea, no encontraron ni un elemento para criticar el sistema electoral. Buscaron en un informe lleno de improvisaciones y mal redactado, buscaron y trataron de manchar el proceso electoral impecable y democrático de Venezuela y no pudieron. Una delegación de espías, esos no eran observadores internacionales, andaban por el país desplegados, libremente, espiando la vida social, económica, política del país. Lo que vimos nosotros en la delegación de la Unión Europea, jamás lo hemos visto en 22 años. Aquí han venido delegaciones de la Unión Africana, de la Asociación de Estados del Pacífico y del Asia, de los centros de expertos electorales de América Latina, de UNASUR, de MERCOSUR, de la CELAP, hasta de la OEA. Aquí han venido muchas veces. Nunca desplegaron tantos en número de supuestos observadores con una metodología de espías. Vinieron a espiar el proceso venezolano y a buscar un solo elemento para agrandarlo, multiplicarlo y tratar de manchar a Venezuela. Y la Unión Europea no pudo manchar a Venezuela. El proceso electoral ha sido impecable, victorioso, hermoso. Y así quedó. Miren ustedes todos los movimientos políticos. ¡Atención, Venezuela! ¡Atención, espías de la Unión Europea! No eran veedores internacionales. ¡Espías de la Unión Europea! Veedores internacionales eran los que vinieron de Parla Sur, de la COPAL, del Centro de Expertos Electorales de América Latina, de África, de Europa, de Estados Unidos, la Unión de Juristas. Esos eran veedores internacionales. Venían al respeto del derecho internacional, de las leyes nacionales y, bueno, observaron, vieron y dijeron todo lo que dijeron. Pero no se fueron a una labor de espías y de intervención del país. ¡Gracias!